Bueno, estamos a Huarachiri. Estamos casi casi a 3200 metros, si mal no me equivoco, estamos hablando de mano. Cerro rodeado por puras nubes. Y un camino muy muy difícil en realidad. Sin embargo llegamos y ahora vamos, la ruta bajamos por mala. Dios quiera que lleguemos al anochecer, así que no hay un problema. La bandera de Huarachiri es un puerillo grande, tiene casi todos los recursos, telefónica y presencia telefónica por acá. Y vemos a ver si capta claro por acá, llega a captar. Bueno, listo, estoy llamando por fondo y... Acá, nos vemos después. Acá me fuera. Chau.